bueno el vídeo de hoy se trata de un fin de semana en españa la realidad de un fin de semana aquí en españa así es hoy lo van a estar viendo mi fin de semana por lo menos verdad no sé las demás personas pero nosotros esto es lo que hacemos un fin de semana les quiero enseñar que hoy para la terraza a a colgar la ropa porque allá arriba pega sol y con aire y se seca mejor mientras que aquí en nuestra casa cuesta que se seque o se seca así pero con un mal olor entonces les voy a enseñar arriba para subir el ascensor y aquí llevo la ropa mira se las enseña ahora aquí voy a tender todo arriba la metemos al ascensor ya vamos aquí cerramos ático y ahí voy yo vamos para el ático aquí van las cosas si ven es muy bonita la terraza ahora se las enseño ah ya llegamos voy a subir eso si este balde imagínense este balde lo voy a subir allá arriba y así un fin de semana ustedes así es un fin de semana conmigo lavar ropa cocinar todo vamos a subirlo miren aquí voy cierra esto ya tengo la ropa aquí veo cansada miren ustedes les voy a enseñar un poquito antes de tender la ropa miren ven la vista que bonito verdad miren aquí vengo a tender la ropa y de paso he hecho un vistazo a la vista a ver cómo se ven bonitos a mí me encanta miren qué bonito verdad miren miren ve si ustedes a mí me gusta venir a tender la ropa aquí porque miren el gran solazo que hace hasta la ropa la que voy a calcar los tenderos están aquí son pocos pero como la ropa nosotros no es tanta como al ser solo nosotros entonces es poca no es tanta si es bastante pero no tanto con niños creo que es mucho más bueno entonces miren ustedes qué bonito se fijan verdad qué bonita vista la que le traigo a mis seguidores yo pensando siempre en ustedes y les iba a agradecer porque ya somos 27 suscriptores y ustedes saben cómo me pone eso de feliz miren ustedes entonces cuando lleguemos a los mil suscriptores lo vamos a celebrar ah yo con mil suscriptores yo voy a ser feliz y no digamos con los 10 mil y así yo sé que voy a llegar a los 10 mil también pero por ahora estamos luchando por los mil verdad entonces estoy feliz ustedes mil de 27 verdad entonces ya vamos con 27 suscriptores así que estoy muy feliz miren ustedes qué bonita la ciudad esto es barcelona esto es barcelona españa estamos bastante retirados pero por allá es el aeropuerto ahorita la voy a hacer yo les digo que es el aeropuerto porque veo que desde aquí aterrizan los los aviones y como que ahora porque hay mucho sol y hay mucha luz no lo van a ver pero si ustedes por allá terminen no sé si lo logran a ver no creo no creo tampoco no tenemos teléfono de alta gama nosotros andamos con un teléfono sencillito no sé si lo logramos ver pero si lo logran ver comenten ustedes porque miren no no creo que lo logren a ver o ese de aquí yo tengo mucho sol pero yo ahora no lo veo pero va por allá va por allá por ahí va el avión por ahí entonces aterriza por a por aquí me parece que aterriza si por aquí me parece que aterriza si por aquí me parece que aterriza si si por ahí aterrizan y entonces por allá yo muchas veces los he visto que se levanta pero se ve mejor allá se ve uno apenitas apenitas muy apenitas pero allá se ve uno que va levantando entonces entonces miren qué bonito si usted a mí me encanta venir allá aquí por las tardes ustedes no tienen idea qué bonito se ve aquí usted se ve tan bonito tan precioso una tardecera así cuando el sol está yéndose es una chulada un día voy a venir ah un día que venga a recoger la ropa les voy a grabar tal vez cuando esta vez cuando venga a recoger la ropa les grabo les enseño ya que el sol ahora se va un poco más temprano entonces voy a tender la ropa y nos vamos para abajo en ustedes los zapatos los dejo aquí así para que para que les pegue todo el sol papel y se seque les da un sol que yo les aseguro se seca rápido bueno tengo otra lavadora aquí verdad ustedes estoy cocinando ahí les voy a dejar la receta de unos tacos así que vaya a ver el vídeo el próximo vídeo va a ser eso el de una receta haciendo unos tacos así que no se lo puede perder porque esa receta está va a estar buenísima entonces ya llegamos de subir detrás de la ropa ahora voy a cocinar y le voy a dejar ahí la receta oiga no se ve que la lavadora pues ya está entonces son los productos que yo uso para lavar mi ropa y así pues no huele mal verdad parece que está quebrado bueno entonces ahora le digo aquí otro balde ropa esta la va a ir a colgar la llevo bueno ya que está recogida la ropa porque ya la saque ya se la lleve a mi esposa cerramos esto y listo y esto lo voy a poner pues a mi habitación para que no esté aquí bueno ustedes se me olvidó grabarles ayer que ayer compramos un pastel porque mi esposo está de cumpleaños estuve cumpleaños ayer y el día de hoy estoy de cumpleaños yo miren un fin de semana normal sin nada de fiesta sin nada de nada y esto que es un cumpleaños pero bueno nosotros así somos felices a esta manera verdad ya lo empezamos verdad como les digo ayer se me olvidó grabarlo grabar cuando lo partimos pues que lo partimos ayer que viene de trabajar y entonces miren entonces así es así es un cumpleaños entonces teníamos ganas de pastel entonces lo partimos ayer aunque él estaba de cumpleaños ayer y hoy estoy de cumpleaños lo partimos nosotros no pasa nada igual lo vamos a comer no celebramos nada y entonces eso ahora voy a partir un pedacito y pues voy a comer pastel de aquí que esté la comida pues hoy no va a estar la comida sino que más tarde entonces tengo ganas de pasar entonces voy a sacar un pedazo y me lo voy a comer con mi esposo verdad voy a sacar un pedazo para los dos entonces voy a sacar así este pedazo para nosotros dos ya está está muy rico el pastel agrado bastante rico y pues eso vamos a probar ahora un pedacito y pues eso vamos a probar ahora un pedacito quizás hoy lo siento mejor que ayer está rico ustedes buenísimo pastel este es un pastel tres leches y está muy rico entonces le voy a dejar a mi esposo y yo voy a continuar cocinando porque aún no he terminado tengo todo por ahí regado miren ustedes que voy a estar cociendo estos frijoles mañana domingo miren entonces yo lo que hago es lavarlos y dejarlos en remojo hoy bueno desde hoy los dejo en remojo por cocerlos mañana por la mañana se quedan ablandando toda la noche así pues se cuecen mucho más rápido no se gasta tanta luz y entonces mucho más cómodo entonces ya están en remojo ya los dejo para mañana así en agua porque esto se crece entonces lo tengo así en agua para el día de mañana como ya está frío lo voy a poner a la a la nevera y ya está para otro día miren ustedes el cochinero que tengo porque estaba haciendo los tacos no sé si el video de los tacos lo voy a subir primero o primero este este blog de fin de semana no sé el caso es que el video va a estar ahí usted vaya a búsquelo y véalo bueno después de comer pues vamos a dormir un ratito y luego nos levantamos aunque mi esposo ya está atendiendo la ropa va después de mil horas y ustedes miren cómo van quedando los frijoles ve se fijan ya para así para mañana ya están bastante blandos y parecen frijoles nuevos viernes bueno ya me voy a acostar ya son las nueve de la noche ahí nos vemos mañana mañana seguimos buenos días qué tal cómo están ya hoy es día domingo y pues vamos a ir a desayunar con mi esposo y ya les sigo grabando ahora me voy a ponernos ahí 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 y qué tal cómo está yendo el fin de semana de ustedes ¿bien? bueno miren yo aquí ya me di una manito de gato ya me hice un poquito las cejas yo solamente me hago un poquito las cejas un poquito me las pinto de aquí y de aquí me enchino las pestañas y la boca y ya está nada más hay un poquito de rubor aquí y ya está ya estamos guapas bueno ya estamos aquí desayunando con mi esposo mi esposo le pidió un colacá y un café con leche ahora anda traiendo los bocadillos que siempre se pidió un montón de cosas hoy ah no bueno está bien quizás se había pedido un bueno ya llegamos después de mil horas verdad pasamos a ver unas camas porque queremos queremos comprarnos una cama verdad entonces eso ey se me había olvidado cocer los frijoles ya es tarde pero bueno lo voy a cocer ahora y y ya está bueno ya estoy cociendo los frijoles ya está la estufa encendida y le vamos a poner sal y ajo miren la sal y tenemos el ajo miren la sal y tenemos el ajo bueno ustedes mmm nos cuesta comer porque ya vieron el desayuno que nos damos este esto es a las diez y media de la mañana que desayunamos y entonces a las dos de la tarde no tenemos hambre porque pues vamos picando así cositas así entonces los frijoles los estoy cociendo ahora pero estos frijoles van a estar son las dos de la tarde a las cuatro de la tarde más o menos a las tres a las tres creo que están entonces si cocino pero prácticamente una vez al día nada más porque pues nos sirve de comida y de cena entonces yo me evito cocinar porque vamos picando cositas así entonces no tenemos hambre ahora son las dos de la tarde y vamos a comer pastel vamos a ir comiendo pastel este es para mi esposo y para mí entonces nos cuesta tener que comer algo porque pues estamos llenos cena y comida a la vez y así va mi mi domingo porque parece cuete oye y y y y y y lo malo de todo esto es el cochinero ustedes miren es que se me olvidó abrir un poquito la la tapa para que no es no se saliera voy a limpiar esto voy a cocinar ya que ya son las 4 de la tarde tarde pero bueno no me gente no les grabé cuando fui a recoger la ropa porque mi esposo me dijo que la iba a ir a recoger ahí arriba entonces no les grabé esa parte bueno tengo los frijoles verdad voy a triturarlos pero antes voy a limpiar este cochinero miren miren y en los zapatos traen algunos cosos y ahí había una ropa se mira la parte y la sangre ¡Gracias! Ya que está todo recogido Puedo ponerme a cocinar O sea, la cocina estaba limpia Solo que pues Al pasar los frijoles En tuppers, entonces Hago cochinero, ¿verdad? Pero todo estaba limpio ¡Gracias! Azúcar a la sartén Y un poquito de agua Perdón, de aceite Ajanjase Cuando está asignada de esto Ponemos los frijoles Y pues los frijoles ya están Los retiramos y listo Mientras tanto, así van los plátanos Les damos la vuelta ¡Uy! Están quemando ¡Uy! Y los tapamos Bueno, entonces ya están así ¿Verdad? Entonces los vamos a Hacer así Así Bueno, ya están abiertos así De esta manera Bueno, entonces las vamos a poner Eso morzarella Muy poquito Mira Pero ya se le riteó el queso Entonces ahora las vamos a poner frijoles Sí Y le vamos a poner más queso Bueno, miren cómo están ¡Gracias! Y aquí está terminado el plato de mi esposo Bueno, voy a terminar de Lavar todo esto De cuchillero Para que quede todo recogidito Y que quede limpita la cocina Bueno, miren Y así es como dejo Así es como me gusta dejar la cocina Súper limpita y todo Perdón, yo aquí estoy con ropa de dormir Porque ya son las nueve de la noche Entonces Perdón que me despide aquí en la cocina La verdad es que hasta mi esposo Y no le gusta que lo grabe Entonces Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Muchas gracias por todo Buenas noches Ahora os lo voy a quitar los aritos Voy a lavar la cara Que base no ando Pero me gusta lavarme la cara antes de dormir Y el resto de pintalabios Y ya está Bueno, buenas noches Cuídense Y nos vemos en un próximo video Chao